Oye, ¿quién es ese? ¿Qué te importa, flacucho? A ver, veamos qué traes. Muy bien. ¡Ay, por Dios! La poderosa pimienta peruana. Sí, y este es uno de los ejemplares más finos del mundo. La mejor de las pimientas, si me permite. Soy botánico. ¿En serio? Bueno. ¿Y cuánto por la pimienta? 50. ¿Dólares? Señorita, esta es una de las especies más raras conocidas por el hombre. ¿Son 50 dólares o no hay trato? 40. Trato. Gracias. ¿Y qué preparará? Salsa. Para un concurso. Bueno, si le pone esto a su salsa, de seguro ganará. Lo sé. Tengo que irme. Resulta que tengo una cita. ¿Una cena con tu madre? ¿Qué? Sí. Aquí tienes. Disfruta su película. ¿Qué dice de la pimienta esa? Aquí está. Dice, la poderosa pimienta peruana se da solo en las montañas del noroeste de Perú. Esta rara especie de pimienta es altamente deseada por su sabor exótico dulce y un poco picante al gusto. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué pasa? No sé, sí. ¿Qué pasa?